Los Palacios y Villafranca volvió a mostrar un año más su idilio con el ciclismo, con un público entregado desde primera hora de la mañana, pese a las altas temperaturas que se registraron durante las diferentes mangas. Cabe mencionar que este trofeo goza de importante prestigio, no sólo debido a los años en los que viene celebrándose desde 1979, sino también por ser la prueba más antigua de Andalucía. La prueba discurrió una vez más por el corazón del pueblo, por la antigua travesía de la Nacional Cuarta, entre las avenidas de Sevilla y Cádiz, sobre un rápido circuito urbano con los dos kilómetros por vuelta, desde la Glorieta del Olivo Centenario hasta la Glorieta de los Ánsares. La salida y la meta, por su parte, estaban ubicadas en la Plaza de Andalucía, frente al Ayuntamiento. En la primera manga participaron los Máster 60, 50 y todas las categorías de féminas, quienes realizaron 15 vueltas al circuito. La segunda manga, la de Máster 40, los corredores tuvieron que realizar 20 vueltas al circuito. En la tercera y última manga, la más numerosa, tomaron la salida los Máster 30, Sub-23 y Élite, y quienes también rodaron agrupados por categorías las 25 vueltas que completaron. Una vez finalizadas todas las mangas, se procedió a la entrega de trofeos, empezando por los corredores locales participantes en la prueba. Se trata de Después de este reconocimiento a los corredores locales, se procedió a la entrega de premios por categorías, empezando por Élite Femenino. La ganadora absoluta de la prueba fue para la palaciega Esther Maqueda Pérez, del equipo Spobike. Los ganadores en las categorías masculinas fueron, en Máster 60, el vencedor fue Francisco Márquez Román, de Sirocobike, José Luis Vallejo Arias, segundo, de Andalucía Nature, y Manuel Maestre Domínguez, que quedó tercero como independiente. El Máster 50 venció Alejandro Gutiérrez Moreno, del club ciclista José Manuel Moreno Periñán, Marco Antonio Huijo Lara, que quedó segundo, del club ciclista José Manuel Moreno Periñán, y Francisco Acal Chacón, que fue tercero por parte del club ciclista del Viso del Alcor. En Máster 40, Jesús Benjumea Loro fue el más rápido participante del club ciclista Rule Ciclin, seguido de Iván Martínez Aguirre, de Salchimatrix, e Iván Salvador García Cordero, que fue tercero por parte del equipo Spobike. En Máster 30 venció a Antonio José Zambrano Muñoz, como independiente. José Jiménez Cuesta quedó segundo, del club Abloque, y Francisco Javier Montesinos Flores, que fue tercero, del club Spobike. En Máster Élite subieron al podio Santiago Palomares Muñoz, como vencedor de la prueba, del equipo Carbo Bike. Pedro Antonio Pérez Lepe fue segundo, del club Bicicleta Valdallo, y Antonio Manuel Jiménez Méndez, que quedó tercero, del club Osuna Trin Rapid. Y por último, en la categoría Sub-23, el más rápido y por tanto vencedor de la prueba fue José Ramón Borja Romero, de Tenerfe Bike Point, seguido de Juan Caballero Rubio, de Alcores Bike, y Manuel del Río Fernández, que fue tercero, del club Alto de San Jerónimo. La entrega de trofeos corrió a cargo de la Corporación Municipal, del club Ciclista de los Palacios, y varios patrocinadores.